Que se, que se, que se acabó la democracia y por sus acciones, las acciones agresivas hacia el pueblo activan actos cobardes, leyes innombrables, con fin de engordar sus acciones, inversiones más y al pueblo que le den acciones esclavizadas a ejecutar. Acto seguido, palo tras palo tras palo, ejecutado por el Ejecutivo a su sociedad con fin de saciar sus ansias de joyas, lujurias y monedas. Y si en tele entras no te enteras de que el Santander se entiende bien con el Goldman Sachs y el Barclays barks and lies to human ears and eyes y la caixa no caixa y la banca, banca, banquilla debería dar respuestas pero no las da. Mientras Rodrigo se echa un rato en colchones de dinero. Rodrigo que es un ratoncito perezoso, se ríe un rato del pueblo que le subvenciona sus acciones, inversiones mientras otros, otros beben, beben, beben uvas y acciones, bebe, bebe, uve y ardores a sus alrededores. Se acabó la democracia. La quieren llamar demos gracias. Mientras inversores invierten por poder sentir el poder del dinero y el dinero del poder. Por poder poblar pueblos con maderos y mastuerzos al poder, sin que el pueblo pueda ver que el dinero no es poder, sino el mero entender que da al pueblo su poder. Poder ser libres. Inversores invierten el sentido de la búsqueda humana, invierten su dinero y maltratan a nuestras hermanas en clubs de alternes exclusivos, en clubs que evitan alternativas. Y a todo esto, ¿y el gobierno? ¿No? El gobierno no tiene un pueblo al que ayudar. El gobierno tiene sus acciones e intereses gobernadas por acciones e intereses de marquesas y marqueses de esta nueva edad. La deudocracia dorada no es democracia. No les demos gracias por su deudocracia cagada. ¿Quién diría? ¿Quién diría que tres mil años después este mundo está al revés? Y Grecia, que democracia... El hada, por un hades terrenal, por codicia, codificada en noticias con mentira habitual. La deudocracia dorada no es cuentas ni de princesas amadas. Es de casas sin sus amas, de casas sin sus almas, que en las calles se están quedando por los puñeteros bancos. Tendríamos que ir capando. Bueno, bueno, ¿quién viene por aquí? Percibo Adichea. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? Jorge, ¿qué tal? Andrés, ¿bien? Bueno, cuéntanos un poco. Es el Poetry que has acabado de hacer, que queremos participar un poquito. Bueno, pues esto, el Poetry Slam, es un concurso de poesía en vivo, donde cada poeta tiene tres minutillos para hacer lo suyo, propio. Sin plagiar. Y luego ponerse a merced del público. Si quieres participar, pues lo único que hay que hacer es el día del Slam, que es el primer miércoles de cada mes, mañana. Por ejemplo, hay que escribir para el siguiente mes a partir de las doce. De las doce de medianoche. Y aviso que las listas se llenan como en un cuarto de hora. Así que, quien quiera. Pero bueno, estamos aquí, entonces yo creo que no hay que esperar ni a mañana, ni un mes, ni nada. Yo creo que ustedes podíais dejarnos con algún poemilla, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada. Pues entra el señor París. Bien. Gracias. Te podría decir lo bella que eres, pero entonces no me diferenciaría del resto de hombres que te lo han dicho y que ahora mismo no están contigo. Siempre he tenido la suerte de vivir un poco más que mi yo del pasado. Ser el héroe vulnerable a punto de hincar su rodilla en la máquina del tiempo. El fósil de grillo cantándote un balcón junto a las olas. La estrella que te hace brillar cuando te desfila su filo de horizonte. Si te quiero enviar un mensaje, buscaré un ángel despiadado al que no le corte mi sonrisa. Y si llegara el día en el que tu mirada fuere el horizonte de mi asesino, el vidrio de sábana que cobija mi estadística del tiempo. La caricia que me levita como el cisne mordiera una guitarra. Entonces sí, y solo sí, dejaré prescribir mi virginidad entre tus bocas. Brotas perla y espigada entre los labios corales de un paraíso. Adán no sabía que perdiendo el paraíso de Dios, ganaba el paraíso del pubis de Eva. Si te quiero enviar un mensaje, buscaré un ángel con tu mismo sexo para que no te corresponda. Y si llegara el día en el que el amor haya servisto tus hondos ojos de música vibrar la curva de un violín abiertos en flor como dos heridas, de esos ojos quizará la luz, su bandera. Pero como no busqué ángeles, ahora le pido a la tierra que te haga llegar mi mundo en forma de botella. Te seguiré amando. Cuando cumplas ya la vida y ya no seas ni tan guapa ni tan joven en secreto. Desde la ventana de mi hotel. Gracias. La oración sustenta la religión como un mantra que sana el corazón cuantas más veces es repetido. Sucedió que estando Jesús predicando, alzó la voz una mujer y dijo Dichoso sea el seno que te llevó y dichosos sean los pechos que te criaron. Pero Jesús dijo No, nada de eso. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, versículos del 27 al 28. Oremos. Dios te salve María, llena eres de gracia. No, 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 no. La diosa te salve María, llena eres de fuerza. No hay Señor contigo porque tú eres tu buitre, tu emperador y tu destino. Bendita tú eres como todas las mujeres y benditos son todos los frutos, negros, rotos, muertos, vivos, cojos, de tu vientre estriado, cicatrizado, inmenso, infinito, erguido, incalculable, universal. No nos libres de la perturbación ni del pecado, líbranos de no haberlo probado. La diosa te salve reina y madre de la mentira elegida por la que piedra asesina ocultaste el manto azul de tu fina libertad. La diosa te salve reina y madre del hijo bohemio y loco del hippie crucificado de un cielo que clavó sus estrellas en tu pubis sin orgasmo ni permiso. La diosa te salve María de productores fariseos de alzacuellos y sotana que vetan a las hijas de la tierra a las que han negado ofrecer la hostia consagrada. Ellas, para evitarlo, llevan en su cabeza un cesto de manzanas. La diosa te salve María de no ver desde arriba el legado de tu cobardía. La diosa te salve del marketing virginal, producto, marca, epicentro de una buena, nueva, broma, viral. No somos los desterrados hijos de Eva. Somos los orgullosos esposos de la mujer serpiente y venimos a emborracharnos con todas las lágrimas con las que han inundado nuestro valle. Nuestro por derecho, nuestra herencia de cobra real, por la que volveremos a picar sus santorrillas. Que así sea. Amén. La oración sustenta la religión como un mantra que sana el corazón cuantas más veces es repetido. Ella, ella se enamoró de un poeta, sabía lo que hacía, podía leer su vida en cada una de sus poesías. Ella, ella se perdía y lo conocía entre sus versos y sus rimas, gritaba amor, guerra, armonía, jugando a destruir rutinas, construyendo utopías, reventando, construyendo cada día. Por suerte, ella sabía caminar sin certezas, entendía más de horizontes que de fronteras y barreras. Por eso reconocía su belleza, la del poeta, loco, vagabundo, inevitable nómada, trotamundo, con el caos siempre en la cabeza. Así, caminaban y se amaban en la senda del impredecible, volando en cielos inestables, haciendo del hoy un para siempre, y del mañana una pregunta sin respuesta, escribiéndose con más curvas que rectas. Ella se enamoró de un poeta, sabía lo que hacía, podía leer su vida en cada una de sus poesías, pero a él, sin embargo, de entre todas las mujeres, le tocó enamorarse de una mariposa, aunque no debía, y por supuesto, no sabía lo que hacía. Bueno, pues aquí hemos tenido una pequeña representación de gente que le va a la poesía oral, poesía escénica, spoken word, y bueno, espero que haya sido una muestra personal, cada uno en su estilo, en su forma de expresarse, y bueno, ¿qué te ha parecido? Hombre, pues de puta madre, me ha encantado. Bueno, sí, 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 no es todos los días que se viene a un estudio a ver un poco de poesía. Y nada, me parece muy buena manera de calentar una semana de Slam. Julán, pero semana, o sea, esta semana es todo, el Slam reunido en Madrid, ¿no? Pues estamos cargaditos, cargaditos. A ver, ya dije antes que empezamos mañana a las 9 en el intruso, en el bar Intruso, en la calle Augusto Figueroa 4, con el Slam habitual de todos los meses. ¿Quién viene? ¿De poeta invitado? Pues este, tenemos a una poeta de Polonia, cuyo nombre se me escapa ahora mismo, que además tendréis dos oportunidades de verla, de todos modos, y de aprender vuestro nombre, porque estará mañana de invitada y también el viernes en el siguiente evento de la Ristra. En el internacional. Pues nada, bueno, como siempre, 12 poetas y el público decide. Exactamente. Después de la poeta invitada. Estamos ya casi a final de temporada, así que van a sacar, yo creo, todas las armas grandes para poder ganar y ir al nacional. Bueno, el nacional empieza el viernes, el internacional el sábado. ¿Hablamos primero un poquillo del nacional? Bueno, es un poco, de hecho es al revés, es el internacional, tengo que aclarar lo primero, que no es la final nacional de la liga que hay en 17 ciudades de España, es una muestra que hacemos, es el tercer, el viernes es el tercer internacional de Slam de Madrid, donde traemos poetas de Reino Unido, de Francia, de Polonia, como ya dije, de Portugal, Italia, Alemania y además un par de cracks de aquí, de España, Dani Orviz y Dante Alarido. Bueno, bueno, qué ganas les tengo. A Dani Orviz le mandamos un saludo, a Dante Alarido también son dos grandes del Spoken World, además Dani Orviz acaba de sacar un poemario online, justamente le saca mañana. Pues no, de hecho hoy me ha llegado a mí, solo hay que buscar a Dani Orviz en el blog, no me sé su página web, pero si lo ponéis encontraréis todo eso, y con haceros seguidores os manda el poemario. Poemario gratuito online, y bueno, Dani Orviz está encasillado como poeta escénico, pero bueno, pues también se hace sus poemarios, es poeta de corazón, y bueno, desde aquí le mandamos un saludo, y bueno, es que estoy deseando que llegue este viernes, que llegue este sábado, porque yo la verdad que disfruto un montón con vuestro, con el Poetry Slam mensual, y esta semana lo voy a disfrutar triplemente. Te cuento rápido para que la gente sepa, es el viernes, tanto viernes y sábado, a las ocho y media, en el Cercle Catalán, en la Plaza de España, es entrada gratis, que hay que pillar a través de la web, viendo a la página Facebook de Poetry Slamadrid, ahí está el link, y pues entrada gratis hasta llenar el aforo. Como ya dije, el viernes exhibición internacional, con algunos de los mejores europeos, y el sábado, exhibición nacional, muestra nacional, con algunos de los mejores exames de España. Y entonces ya me queda una duda, porque si Dante Alarido y Dani Orviz van para el internacional, ¿para el nacional? ¿El nacional quién va a ir? Bueno, del nacional tenemos de varias ciudades, tenemos por ejemplo Laura Sam de Bilbao, finalista de hace un par de años. Estuvo hace poco por Madrid, hace un mes sencillo por ahí. Sí, también. Disfrutamos de ella, la verdad que... Sí, muy grande. Luego también Sandra Peña, finalista de este año en Hospitalet, viene por Jaén, Chihuacca, cinco veces finalista... De Granada, ¿no? De Granada. Y pues varios más, algunos de Madrid, Boadichéa que ya habéis visto, está por Madrid, y quizás alguno más por Madrid también puede que haya. Como es en plan muestra, pues hemos ido pillando así, según también logísticas y la predisposición de cada uno. Bueno, ¿y qué es lo que más ilusión te hace a ti de que venga aquí? Porque normalmente, claro, vosotros trabajáis con el Poetry Slam Madrid mensual y ahora os habéis visto aquí con estos dos eventos, ¿qué es lo que más ilusión te hace? Hombre, pues yo tengo que decir que aunque los dos eventos van a ser espectaculares, a mí siempre que voy a uno de estos temillas, siempre lo que más ilusión me hace son los ratillos luego, donde, pues claro, tanto poeta junto, pues se hacen unos corillos y ya sea en la calle, en el bar o donde sea, estamos, tenemos lío. De hecho, aparte del internacional, el viernes, en el mismo edificio, en la segunda planta, en el Soho Cambridge Bar, va a haber una performance donde yo personalmente haré un poema de T.S. Eliot, Dante Alarillo. ¿Has dicho T.S. Eliot? De T.S. Eliot, sí, sí. Es que sabes que tenemos aquí a Rafael Carvajal que nos va a hablar hoy de T.S. Eliot. Me ha comentado, me ha comentado. Entonces sí, voy acompañado de Ha Venido Un Ciego, que es un grupo formado por Pablo Cortina y Luis Llamas. ¿Un grupo poético-psicodélico lo podemos llamar o...? Sí, pues sí, yo creo que ahí las clava, un poetry rock. Maravillosos. Les mandamos un saludo. Pablo Cortina, pues bueno, es uno de los grandes del Spoken World y bueno, Luis Miguel Martínez de Lambas, pues presenta el Poetrisland Madrid con todo su arte, todo su genio, toda su ciencia o como quieras llamarlo. Y la verdad que, bueno, cuando se juntan, uno con su violín, otro con su guitarra eléctrica, música no, es música psicodélica, no sé, pero ambientan, para lo que es el ambiente poético, la verdad que le requieran... Le dan un punto muy bueno. ...ambiente poemio, no sé, le envuelven de una manera bastante chula. Y además, yo fui una de las primeras cosas que pregunté cuando fui al Poetrisland Madrid, y dije, bueno, ¿y esta música? Porque me gustaba, pero no sabía... Claro, luego ya me he ido enterando con el tiempo que os la curráis vosotros. Pues sí, sí, hay mucho curro por detrás y pues tenemos mucha suerte ahí con Luis Llamas, que aparte de ser un gran presentador, pues es músico, y Pablo también, que aparte de ser gran poeta, es un gran músico y ahí pues trabajan mucho para que luego salga todo. Y la verdad que hacen un buen dúo y bueno, yo qué sé, es un poco el equipo creativo de Poetrisland Madrid, Paula Díez también nos hace los carteles, María Elena del Pino, María Elena del Pino, Silvia Nieva, Tulia Guisado, hay mucho curro en todo esto y cada uno pone su granito. Bueno, pues os deseamos mucha suerte, yo voy a estar allí viernes y sábado porque la verdad que me encanta veros siempre y nada, bueno, yo quiero simplemente comentar también que no hemos hablado hoy de el azarismo acrobático sin red de Bolo García, que nos está sorprendiendo programa tras programa con sus azarismos. En esta ocasión, un mensaje misterioso, apunta bien, la pistola sufre. Pues... no sé, que se queden con este tema y a ti, ¿qué te parece? ¿Inspirado? A mí me inspira, hombre, es que el bolo siempre, siempre te pone un punto a pensar, ¿no? Sí, además un tío tan positivo y tan lleno de vida tiene un punto oscurito, ¿qué tal? Hombre, pues son tiempos, corren tiempos difíciles y... Sí, algún mensaje nos estará mandando. Bueno, pues os dejamos con este azarismo acrobático sin red y bueno, con un vídeo de por medio. Muchas gracias, ahí nos vemos. Un mundo que perfecciona el error como el sabio que aprende a caminar hacia atrás, que alimenta su engaño con la paradoja que habla del caballo invisible, los mismos pasos que dio el amor los continúa el mar en su desenlace, los mismos secretos que ya no merece la pena guardar. Yo veo TeleK, la televisión con más versos que ver. Gracias, Carlos, por darme la... la vez. Y... nada, mi nombre es Antonio Benicio, como no me presenta nadie, pues... pues nada, voy para allá. El primer libro que voy a presentar es este libro de Antonio M.Figueras, que se titula Mi lugar a dónde ir. Y bueno, es de la editorial El Sastre de Apoliner. en el libro hay tanto versos cortos como largos, momentos de esperanza y conformismo que chocan con situaciones inquietantes y llenas de derrotas. Hay experiencias, referencias al cine, a la música y sobre todo a la literatura, porque Antonio es periodista. Todo en una línea clara para amantes y no amantes de la poesía. El segundo libro que voy a presentaros es Las cosas que conoces de Ángel Muñoz Rodríguez en la editorial Huerga y Fierro de Editores. Es este libro que paso por aquí a enseñaros. Y bueno, este libro cuenta con unos poemas desgarradores con un claro aroma a Raymond Carver y a Roger Wall. Versos narrativos con un estilo personal en los que aúna las relaciones de pareja, las familiares y las sociales. Y bueno, voy a pasar a leeros un poemita de Ángel Muñoz antes de presentar el siguiente libro. Que dice así. Me miro en el espejo del baño. Insisto y vuelvo a mirarme una y mil veces. No soporto parecerme a mi padre. Yo quería ser un buen hombre y sacar lo mejor de mí. Y ahora, y ahora, bueno, para completar el cupo antes de pasar al siguiente libro voy a leer otro poema, un poema del libro que he presentado antes de Antonio Mejiguera que se titula Papá Noel Isdea. Papá Noel ha muerto. Sucedió una noche que me cansé de ver mundo a través de la tele. Walking around sorprendía a un hombre acuchillando a un muñeco y allí estaba yo contemplando qué poca vida tiene Santa Claus. Entonces asumí que era un cobarde. Para reconciliarme con el hombre la vida le tenía que haber matado yo. El último libro que voy a presentar es este de Maya Zalvidea Paniagua Danza Submarina. Vaya, puedes pasar y preséntanos tu libro, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Quería hablar de mi libro de poesía Danza Submarina. Es un libro que habla de amor, de sexo, de familia, de amistad y bueno, aparte de hablar del libro también quería transmitir dos mensajes. Uno es no bombardéis a Asiria, ni una menos, no más mujeres maltratadas, no más asesinatos y hablo de esto porque el libro también menciona el caso de Lubna Hussein una ex periodista luganesa que fue arrestada solo por llevar pantalones y os quería decir que el libro de poesía trata de viajes, trata de Euskadi, de París y de Madrid y quería recitaros aquí uno de los poemas incluidos en el poemario. Se titula Andrómeda y dice así en el cosmos ella no puede dejar de palpitar es una caníbal una inmortal de la vía láctea se quiere alimentar explora a Orión lo acaricia le quiere hipnotizar remolinos y espirales produce dentro de ella su veloz tormenta la empapa de felicidad una supernova explosiona en su interior y ahora vamos a hablar de un evento que va a haber el evento que va a acontecer es este domingo 6 de diciembre a partir de las 7 y media de la tarde en la sala del Hugo Real habrá un evento que se llama una jam session que se llama poesía sin mordaza en contra de esta fatídica ley que es la ley mordaza que nos que intenta taparle la boca nos intenta tapar la boca y a través de la poesía queremos reivindicar la libertad de expresión y ahora a continuación antes del vídeo os van a poner los compañeros de realización el cartel si está disponible venga dentro cartel vamos allá me preguntó cómo te llamas y respondí rondo y después me dijo quién eres y sabéis lo que contesté soy un híbrido de alegría y de tristeza de elegancia y de torpeza de abstinencia y de cerveza de rodeos y franquezas de debilidad y de fuerza de un joven fundamentalista y de un viejo que ya no reza yo también veo telek la tele con más versos que ver bueno pues aquí estoy con Adriana Bañárez una colegui del año pasado que viniste aquí a presentarnos tu libro con David Trasumante ave que no vuela muere y nada la verdad que fue un programa muy bonito muy tal muy accidentado también como este la verdad que es que cuando vienes al final voy a pensar que eres tú sí bueno bueno va a ser eso pero bueno no solamente nos trae pues fallos técnicos o yo que sé distorsiones sonoras y todo tipo de cosas cuando viene Adriana también nos trae cosas súper positivas y en este caso tienes un notición ¿no? porque yo personalmente Adriana la conozco la reconozco mejor como escritora claro porque yo aquí la encasillo en tu tema poético pero claro Adriana la gusta escribir mucho y bueno pues no sé cuéntanos un poquillo vale bueno yo lo que hago es escribir sobre todo y intentar buscarme la vida como puedo por Madrid para vivir por aquí ¿qué significa esto? que tenemos un debate pendiente con este tema que es un tema muy serio ya tuvimos un debate de autodidición y edición y este tema todavía a mí es que me pero a ver cómo lo enfocamos porque yo creo que es súper necesario claro o sea yo lo que tengo claro es que quiero dedicarme al mundo de la edición ya sea como escritora o como editora o como librera que ya abrí una librería hace tiempo y pues eso se acabó pero bueno sobre todo desarrollar habilidades como escritora que es lo que me interesa y entonces pues lo que notición es que se me ha ocurrido fundar una editorial Aloha ediciones bueno Aloha sin ediciones ni nada estoy muy nerviosa odio las cámaras pero me encanta venir pero las cámaras la quieren a ella o sea si pudiera seguirla en Facebook o sea el festival de peinados de de estética de todo tipo o sea es para por lo menos la gente que te vemos disfrutamos con tu imagen así vamos por lo menos en el tema fotográfico ya a lo mejor en el tema esterizo o tal si te da un poco de corte las cámaras hay que romper hay que romper esa barrera aquí ya sabes que tienes las puertas abiertas para ir no si luego me encanta a mi todo esto y figurar y bueno pues que la semana que viene sale el primer libro de aloja es crítica del vicio de María Bontuceda que os recomiendo seguirla en Facebook porque es una tía muy cañera y os va a encantar y bueno pues eso es un poco pues nada yo lo único que voy a hacer un apunte porque fíjate ha venido aquí Jonathan Teuma han venido Slamers pero tú estuviste de invitada en el Fuebre Slam Madrid el mes pasado que no pude ir yo que no me suelo perder ninguno me hubiera encantado ir ahora ya no me digas lo que me pasó este día y me lo perdí pero bueno tú has estado ahí en el Poetry Slam estuve como poeta invitada y bueno pues cuéntanos tu enfoque y tal porque esta semana super de Poetry Slam y todo lo que puedas aportar para que la gente se empape un poco de lo que es el Poetry Slam pues yo ¿qué viviste allí? yo fui muy nerviosa porque yo no soy de Slam la verdad que el mundo de la Slam Poetry es muy ajeno a mí porque yo soy más de escribir no tan enfocado al escenario pero fue una experiencia preciosa me encantó y el ambiente porque también es el público es un público diferente al que estamos acostumbrados de las llames de poesía es un público pues las presentaciones de Luis eso bien que ya una vez que conoces también a Pepe Ramos y las presentaciones que hace él en el Verguenta Jena te acostumbras a que te presenten de maneras tan estrambóticas y bueno pues fue una experiencia muy guay y eso bueno pues ¿te apetece recitarnos algo así? ya que estás por aquí pues mira vale pues voy a recitar el poema con el que colabore en Obituario que es una antología que sacaron Sonia Marpez y Gabriel Noguera a raíz del fanzine digital que ellos sacan que es Obituario también que también pues lo podéis buscar por internet y bueno está cada número dedicado a una celebridad fallecida pues nada pues entonces te dejo aquí recogidita y nada vale pues allá voy corazón de un niño mi secreto mejor guardado esta muerte este silencio estoy esperando aún en la estación a que vengan a buscarme estoy en la estación de Atocha sin más propósito que dejar de respirar mientras sujeto un sándwich envasado en plástico con una mano y un libro pequeño como el corazón de un niño con la otra seco las lágrimas es todo sintético pienso que no puedo ser una mala persona si he llorado así por un libro pequeño como un corazón tan pequeño que no puedo ser mala persona aquí tan sola tan pequeña como un corazón es todo sintético las plantas con los labios secos los peces sepultados bajo el agua estancada estación tumba sala de espera para el cuerpo inerte que se acerca al tren ascendiendo en una escalera mecánica mi secreto mejor guardado esta muerte este silencio la vida la vida en un corazón pequeño en un puño mi idea de amor así como quien se pierde y viene a caer a una estación donde no le espera nadie me he venido a caer en ti y cuando caigo sobre ti y tú ojos cerrados y silencio cuerpo inerte y yo corazón pequeño y tú ojos cerrados como los ojos de un niño dormido te mancho con mi mirada con mi vida herida abierta y despiertas así sujetando mi carne fría para no caer pero no lo sabes mi secreto mejor guardado esta muerte este silencio la vida era un corazón pequeño en un libro y algo de comida envasada en plástico tan artificial como la idea de haberte dado amor y no aliento para volver a la estación con el hambre saciada y los labios húmedos mi secreto mejor guardado esta muerte este silencio este aliento suspendido y este cuerpo frío corazón pequeño esperándote muchas gracias bueno pues sí Adriana no es una poeta escénica pero su poesía es otro tipo de poesía que bueno impactante y siempre sobrecogedora ¿qué te ha parecido? me ha parecido muy muy a propósito de la antología de la que viene bueno os presento a Rafael Carvajal que antes hemos hablado de él porque curiosamente pues Jonathan nos ha hablado de una performance sobre T.C. Elliot y bueno él va a venir porque él curiosamente tiene un libro recién publicado pero joder tú no has venido aquí a presentar el libro yo creo que ese es el único poeta que acaba de sacar un libro tiene un libro maravilloso por ahí rulando pero no ha venido a a hablarnos de su libro ni a recitar que bueno que tendremos programas que puedan venir ¿no? sí simplemente pues él vendrá de vez en cuando pues cuando el tiempo se lo permita a hablarnos pues de poetas sobre todo norteamericanos ¿no? en Estados Unidos que la verdad es que él pues es un entendido ha estado por allí viviendo ¿no? sí y bueno pues nos va a abrir un poco el abanico de poetas para que no nos centremos simplemente en los poetas de habla hispana ¿no? y poder abrir un poco nuestros bueno nuestras lecturas ¿no? se trata de abrir un poco las lecturas pues Rafael Carvajal van a venir pues los programas que quieras estás invitado y nada pues tú háblanos en este caso de Tissi Edithio sí quería hablar de Tess Elliot que extrañamente lo reclaman tanto los británicos como los americanos Tess Elliot nació en 1888 en San Luis en Estados Unidos pero emigró se educó en Harvard y después emigró a Inglaterra en 1915 la Primera Guerra Mundial es muy importante en su poesía porque la Primera Guerra Mundial desgarró la civilización moderna ¿sabes? los ataques de gas los tanques las metralletas fue como lo que llamarías a coming of age una venir a la vida del siglo XX entonces él estaba muy muy influenciado por los simbolistas franceses y junto con Ezra Pound y William Carlos Williams se pusieron manos a la obra de cambiar literalmente la naturaleza de la poesía en inglés ellos creían en poemas no narrativos con imágenes muy fuertes disyuntadas su poema más famoso es La Tierra Baldía The Wasteland yo quería leeros un poco de un poema suyo que se llama Los Hombres Huecos The Hollow Man si os parece lo leo en la primera parte en cinco partes primero en inglés y después en una traducción que hice yo al español The Hollow Man Mr. Cuts he dead a penny for the old guy we are the Hollow Man we are the stuffed man leaning together healthy filled with straw alas our dried voices when we whisper together are quiet and meaningless as wind in dry grass or rat's feet over broken glass in our dry cellar shape shape without form shade without color paralyzed force gesture without motion those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom remember us if at all not as lost violent souls but only as the Hollow Man the stuffed man a traducción en español los hombres huecos el seña cut el muerto un penique por el tío guy somos los hombres huecos somos los hombres disecados inclinándonos juntos el tocado lleno de paja que pena nuestras voces secas cuando susurramos juntos están secas y sin sentido como el viento en la hierba seca nuestros pies de rata sobre vidrio roto en nuestra bodega seca figura sin forma tono sin color figura paralizada gestos sin movimientos aquellos que han cruzado con ojos directos al otro reino de la muerte nos recuerdan si de alguna forma no como perdidas almas violentas sino solo como los hombres huecos los hombres disecados bueno pues fíjate un poeta que acaba de sacar un libro pero que ha venido a recitarnos maravillosamente bien por cierto a ti si Elliot y bueno Rafael va a venir por aquí a hablarnos de otros poetas que al fin y al cabo nos han abierto camino a nosotros y hay que hay que leerlos y hay que ubicarlos y leer sus libros directamente con Rafael también si antes estaba hablando con Adriana Bañares que teníamos un debate pendiente bastante 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 necesario el de autoedición yo le veo muy necesario el de Adriana que al fin y al cabo es decir yo si tenemos habilidades para escribir pues queremos ganarnos la vida escribiendo es justo y poder tener recursos pues para tener nuestra casa nuestra familia en fin entonces ese va a ser otro debate muy fundamental que queremos aquí hacer y bueno con Rafael tenemos otro la poesía hay que traducirla o no traducirla mi opinión bueno hay bueno sí bueno todos tenemos nuestra opinión pero ahí vamos a lo vamos a lanzar como debate y bueno ahí vamos a tener Rafael el extraductor ha estado viviendo en Estados Unidos y luego vamos a traer a otro a otro a otro poeta pero que solo prácticamente sabe hablar inglés entonces vamos a tener varias versiones enfocadas al texto original al texto traducido literalmente y al texto un poco yo creo que es como debería ser bueno no voy a decir mi opinión tío me voy a decir porque el tema de las traducciones también es otro otro tema pendiente y el tema de los debates pues yo creo que hay que también darle un poquillo de margen y bueno pues Andrés sí que tiene un poema y sí que lo va a leer hoy un poquillo y nos va entre el infinito y el cero es tu segundo poemario y bueno la verdad que Andrés París pues es muy poeta escénico pero también la doble vertiente la doble vertiente y bueno pues cuéntanos un poco cómo ha nacido este poema pues en realidad es un poemario en cierta medida despasado porque lo escribí con entre los 16 y los 17 años y por cosas del destino me ha dado por revisarlos ahora y convertirlos en a mis 19-20 y en realidad es contestar a la pregunta que todo adolescente se hace en un momento de su vida generalmente cuando estudia filosofía y es influenciado por una profesora de filosofía maravillosa que era responder una pregunta de qué es la realidad y escribí una disertación que bueno llegó a una olimpiada filosófica de la comunidad de Madrid que era responder precisamente a esa pregunta qué es la realidad y en base a esa disertación y mis planteamientos pues acabé concluyendo que entre el infinito y el cero la unidad de cada uno la unidad de cada uno como personas sí o sea que entre todas las posibilidades que cada uno busque su camino y es la idea y ahí te metiste en ese infinito total infinito total y y bueno la verdad que hoy ya pues hemos tenido un programilla tú viniste el año pasado pero la mecánica de este año es diferente ya ya no te han comentado nada pues si este año queremos hacerlo un poco más hacer el recorrido que más o menos todos hacemos un recorrido semanal somos poetas diferentes no sé si de otra generación los de la generación anterior se movieron en otros circuitos pero nuestro circuito más que yo creo por publicaciones de libros yo creo que está más marcado por nuestras actuaciones semanales o como quieras llamarlo nuestras producciones semanales al público y tienes que el circuito de jams que suele ser martes miércoles jueves viernes sábado domingo siempre hay una jam y es un poco yo salgo a escuchar a otros poetas a recitar mis poemas que que puede ser el que hayas recitado vamos el que hayas escrito ese mismo día entonces claro la mecánica es diferente ¿qué significa esto? pues que hoy no no lo tienes que dar todo que te puedes venir todos los días que quieras la verdad es que cuando fui invitado la verdad es que no sabía como muy bien se iba a plantear pero me estoy enterando poco a poco pues nada yo quiero lanzar ese mensaje a nuestra audiencia vale y bueno para que vayan viendo nuestro rollito y bueno la verdad es que bueno tú pues Mario este está encuadrado en otra etapa tuya y bueno tú eres un poeta muy escénico sí en realidad incluso ahora enfocado un poco al teatro te he visto ya haciendo ahí tus pinitos interpretando todo fue por no sé por adaptación notaba que realmente al público oralmente solo se le podía hacer vibrar o transmitir determinadas sensaciones si se les contagiaba de la hora de la atmósfera no solo por la palabra y empecé incorporando empecé en el slam todo empecé con el slam con la isea con el llanito incorporé gestos noté que eso realmente ayudaba a incorporar a interiorizar esos poemas y esas palabras porque no tenías el texto delante y eso pues sí a la hora de presentar lo escénico sí que sí que soy muy triatrero pero también tengo la lado de escribir bueno se llama interacción con el público sentir la adrenalina del público lo que tú le quieres ofrecer al público lo que ellos te piden a ti y en ese juego está Andrés París y bueno antes nos ha hecho una demostración tengo que decirte que bueno vamos a enseñar un poco el libro si le quieres enseñar tú sí la verdad es que es un diseño que me encanta es un homenaje a la primera edición de aullido de Allen Ginsberg a la generación Beat y no sé es maravilloso lo publica Libretos Poeta de Cabra 2 y es el número 15 han publicado poetas de la talla Aureliano Cañadas o Javier Díaz Gil magníficos poetas y maestros para mí que son muy importantes pues que bien que puedas seguir esa senda y nada te dejo aquí recitando algo acabas de sacar al otro tema de debate poeta escénico poeta escrito sabes esa doble vertiente que hemos dibujado ese puede ser también un bonito debate así que hemos planteado unos cuantos debates y si estáis dispuestos a participar en ellos o todavía a darnos más temas de debate lanzárnoslos e iremos recogiendo el guante por aquí bueno pues te dejamos maravilloso Juan muchas gracias falta de experiencia todos en su abismal persona necesitamos enviar cada cierto tiempo una parte del ser un sacrificio para no ensanchar la fisura siempre pasa rápido sin darnos cuenta de lo frágil resta el pesimismo que aferra el filo y la corteza de forma voluntaria o indecisa más ligeros con cada muda del alma un día llevaremos el abierto y saltaremos el amor la experiencia te elige que arrojar por la borda el cráter mar sin arenas y los seres que desechamos no deshacen la montaña delante de mi abismo un pirata me empuja la madera te invitamos a que vengas no solo con poemas antiguos con poemas recientes el que te apetezca recitar y bueno pues vamos a despedir ya el programa te dejo pues si yo la verdad que esta semana estoy super a tope con el tema del Poetry Slam nos veremos por allí si si ahora estoy un poco distante porque mis horarios no compaginan universidad con vida matinal con la bioquímica es poeta bioquímico no se la ha quedado y callado y bueno el domingo también tenéis una buena oportunidad de reivindicar la palabra en Poesía sin Mordazas en el Burreal y bueno pues hasta aquí nos despedimos y como siempre que las palabras os lleven a donde queréis llegar esta mean la ancora me prendan la Luca ¡Adiós! la que mi la al la 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 Gracias por ver el video.